Hola a todas. Bienvenidas, bienvenidas. Ya se van conectando de a poquito. Hola, hola. Hola. Ahí ya veo un nombre conocido, Tatiana Lazo. Muy bien. Aplicadas, me gusta. Ya veo que están levantando la manito. Para las que son nuevas. Hola, Tatiana. Hola, Gloria. Para las que son nuevitas. Y quieran estar de panelistas. O sea, para verse aquí en la pantalla y poder encender su cámara. Tienen que primero levantar una manito acá bajito. Una manito azul o amarilla. Para ser panelistas. Y ahí luego pueden encender su cámara sin problema. Y así Jenny también va viendo el avance. Y yo también las miro todo el rato. Me encanta poder mirarlas. Así me entretengo. Así que espero que todas vayan levantando su manito. Ya ahí veo algunas cámaras encendidas. Poli, que ya siempre entra a las clases. Así que felicitaciones. Va a terminar. Echa una experta del maquillaje y la piel. Súper. Veo que todavía se están conectando. Para las que son nuevitas. Les recuerdo que esta clase queda grabada. Y la subimos a nuestro canal de YouTube. Blush por oficial. Más ratito les voy a dejar el link en el chat. Hola, Fabiana. Y además, al final de la clase les llega un mail con todos los productos que va a utilizar Jenny hoy. Hola, Marta. Ahí Marta nos dice algo. Veamos. Hola, Katy y Jenny. Qué alegría esta clase. Qué rico que la disfruten. Nosotros la disfrutamos muchísimo también. Yo aquí intentando resolver todas sus dudas también con Jenny. Voy a quedar súper atenta al chat para que hagan todas sus dudas y poder traspasárselas a Jenny. Hoy tenemos una clase muy entretenida. Todo sobre bronzers, iluminadores y blush. Me tiene también a mí sumamente ansiosa. De aprender también. Ya la estoy pasando a panelistas. Y vamos a esperar unos minutitos porque todavía se están conectando. Bienvenidas a todas. Al final de la clase también les tenemos una sorpresita, un código de descuento como en todas nuestras clases que es exclusivo para todas las que están en esta clase. Así que no se lo pierdan. Y ahí ya veo a Jenny. Yo creo que ya podemos empezar. Somos casi 100 hoy día. Muy bien. Jenny, ¿estás lista para nosotras? Sí, ¿ya? ¿Me escuchan? ¿Me oyen? ¿Todo? Estamos y te vemos perfecto. Mejor imposible. Súper. Hola, Alexandra. Por ahí nos dicen algo. No alcanzo a ver completo. Hola, Javiera. Están con preguntas. Muy rápido. Súper. Sí, pero me encanta porque son ideas. Ahí dice que podríamos hacer una clase de bloqueadores solares y de cómo retocar el bloqueador cuando ya estamos maquilladas. Eso es una excelente pregunta porque yo también me gustaría una clase así, así que la voy a dejar acá anotadita para que la incluyamos también en una de nuestras clases. Genial. Bueno, chicas, para todas, súper buenas tardes a todas. Siempre empiezo mi cara así súper carilavada porque la idea siempre es hacer el maquillaje con ustedes paso a paso. Veo muchas caras que ya son súper conocidas para mí, para mí, para Cata. Y nos alegra un montón que siempre se unen a estas clases y quieran seguir aprendiendo un montón. Me llena de mucha alegría ver a veces mensajes internos donde nos dicen he aprendido un montón, no sabía tantas cosas. Y pues estas clases son para eso, para que ustedes aprendan a utilizar tanto los productos que compran en nuestras tiendas o en la página web. O también que aprendan técnicas de pronto cosas que no saben. Entonces siempre van dirigidas estas clases para ustedes. Entonces, no siendo más, vamos a empezar la clase. Estoy ya con piel, eh, maca, qué chévere. No importa si estés desde el trabajo. Es chévere que estés con nosotros. Voy a empezar con primer y voy a utilizar este que es el Hangover de Too Faced. Y lo voy a utilizar en este que es el tamaño viajero, que es el que estoy utilizando últimamente y el que lleva mi cosmetiquera. Lo voy a utilizar con la brochita de lengua de gato, la famosa lengua de gato, para aportar un poquito más de hidratación en la piel. Entonces, ustedes desde casa pueden ir colocando su primer. Este primer que estoy colocando de Too Faced es un primer que tiene agua de coco, ácido y alurónico, hidrata un montón la piel, es libre de siliconas. Entonces, no es como agresivo con el tema de los poros y es apto para todo tipo de piel. Solamente las pieles que quieran sentir un efecto jugoso son las que se van a sentir súper bien con este tipo de primer. Vienen tres tamaños totalmente diferentes. Este tamaño que es el que les estoy mostrando, que es el tamaño viajero, el tamaño súper gigante y un tamaño que es intermedio, que es el primero que sacó Too Faced. Pasando por temas de primer, cuando es maquillaje casi siempre empezamos de una vez ya con la piel hidratada. Cuando hacemos clases específicamente de hidratación, entonces ahí empiezo casi siempre al contrario, maquillada y después desmaquillada. Ahora voy a utilizar primer de párpados y ahí voy a utilizar el Shadow Insurance de Too Faced. Pínenlo por aquí, se los pongo. Y este es un primer direccionado a cualquier tipo de persona que esté aprendiendo o que simplemente le gustan las texturas suaves, fáciles de usar. El primer en los párpados siempre es súper importante porque el primer definitivamente es como dice Too Faced con este producto. La póliza de seguros, pero para las sombras, para que las sombras siempre estén perfectas, intactas durante todo el día. Este es totalmente impermeable, 24 horas totalmente fijación de las sombras en el párpado y pues es muy fácil de manejar. Sí, hoy decidí tomarme el pelo para que habláramos súper bien de todo el tema de los bronzer y que vean que uno también puede jugar mucho con las facciones gracias a los bronzer y a cómo se aplica el blush y todo esto. Bien, chicas. Bueno, el primer de párpados lo estoy aplicando con esta brochita. Miren que esta es una brocha como doble fibra. Esta brochita en Blush Barcer se llama Brocha Smokey. Es una brocha súper redonda. En realidad sirve también para aplicar, por ejemplo, sombras en crema o hacer un smokey. O hay algunas que simplemente no la usan para productos en crema y en polvo, sino para las sombras, para lograr difuminar y les funciona perfecto. Entonces es esta. Y por ahí creo que nos preguntaban algo sobre el primer, Cata. El otro primer será de la cara. Sí, a ver, dice, enseña nuevamente, porfa, de los primer. Dice, ¿ese primer sirve para piel grasa? Sí, totalmente para piel grasa. Les voy a mostrar por qué. Es libre de silicones, entonces, y libre de aceites. Entonces, miren que la textura es supremamente fluida. Se absorbe extremadamente rápido gracias a que tiene agua de coco y ácido alurónico. Entonces, el efecto que van a tener en la piel es este efecto glow, como efecto de hidratación. Pero de efecto de salud en la piel, más no de efecto, ¿cómo se llama esto? Como de glitter, de satinado, de perla glitter. Sino más el efecto como tipo glow. Si ustedes miran ahí mis dos manos, miren que una se ve súper glow y la otra sí se ve como opaca. Falta de hidratación. Y esta sí está súper glow porque apliqué el primer justo en esa zona. Entonces, casi que instantáneo. Pero sirve todo tipo de piel. Mixta, seca, grasa, todas. Aplican perfecto. ¿Listo? Bueno, ya tenemos primer aplicado y es manía mía. Ya es costumbre. Manías que toma uno. Hacer las cejas primero. Entonces, miren que todas ustedes se pueden dar cuenta que yo tengo muy poquitas cejas. En realidad, me sale muy poquito pelo. Debo confesarles que me depilo por allá una vez en cuando porque en realidad no sale tanto. Creo que Ginny se quedó pegada. Porque a las demás las veo bien. La perdimos. Sí, ¿ustedes me escuchan a mí? ¿Me ven? Sí, aquí sí, pero aquí no. Sí, te vemos bien. La vamos a esperar unos minutitos. Ya le voy a hablar. Capaz que ni siquiera se haya dado cuenta que ese jefe sigue hablando. Me la imagino. Veo a muy poquitas con la cámara prendida. Me da pena eso. Ahí veo a alguien más. Carol se unió a nosotras. Virginia, Marisol, Sofía, Liz Day también. Entra muchísimo Liz Day. A ver, veamos. ¿Qué hacer para ayudar a Ginny? Ginny me cuenta que está lloviendo muchísimo y que cayó como un relámpago y justo se le fue la señal, pero que ya está entrando de nuevo. Así que ya en unos minutitos ya. ¿Quién vive en el mismo lugar de Ginny? No sé dónde, en qué parte vive Ginny. Creo que Bogotá. ¿O no? Acá hace muchísimo frío, pero no está lloviendo. Maca dice, ay, no la prendí porque soy en la pega. Bueno, no importa. Si las que están en el trabajo, está bien que no enciendan la... Está bien que no enciendan su cámara. Ahí María Valentina nos dice, en Bogotá. ¿Alguien más de Bogotá? El aguacero está tenaz. O sea, está lloviendo en varias partes. Me encanta, me encanta la lluvia. Acá llueve poquito. Todo el día lloviendo. Me encanta la lluvia. Creo que ya. Estamos aquí hablando de la lluvia, Ginny. No te escuchamos, eso sí. Sí, dicen, está lloviendo mucho en Bogotá. Y está lloviendo también en Barranquilla, en Jumbo y en muchas partes. Sí, cayó justo como un trueno en ese momento y se fue el internet. Y bueno, no lograba entrar, pero ya. Ahí Auri dice, ojalá lloviera así en Chile. Yo igual quisiera que lloviera así. Sí, en serio, pero es un frío terrible, es un frío terrible. No se imaginan todas las escenas. Acá hace mucho frío, pero no llueve. Nos falta lluvia. Hola, desde Concepción, Chile. Por acá se viene nuevamente la lluvia. Sí, en Concepción llueve harto. Ginny, tú estás en Bogotá, ¿verdad? Sí, Bogotá, Bogotá, Concepción lluvia. No me equivoqué. Bueno, sigamos con lo nuestro. Después conversamos cuando Ginny desaparezca de nuevo. Total. Bueno, chicas, entonces les decía que este es un lápiz específicamente de detalles y que no tengo casi pelo. Entonces, lo que hago con los lápices siempre es hacer un efecto tipo croquis. Entonces, miren que me voy bien por el bordecito de mi ceja, bien pegadita al nacimiento de la pestaña, de la ceja, perdón. Pero es importante, por ejemplo, seguir la forma natural. Obviamente, si uno tiene la cejita súper bien, digamos, en la forma depilada, arreglada, va a ser mucho más fácil hacer este croquis. Entonces, lo ideal con este lápiz es, en realidad, utilizarlo para eso, como para dar pequeños detalles. Miren que con él yo no relleno. Yo solamente hago el croquis tal cual de la ceja en todo el contorno. Pero con el solo hecho de hacer el croquis, miren ya cómo cambia la estructura de la ceja. Yo soy medio maniática de este tema de las cejas y casi siempre me gasto como 20 minutos de la clase para hablarles de cejas. Porque soy demasiado maniática. Miren que cuando uno hace el croquis, solamente haciendo el croquis, ya cambia automáticamente el aspecto del ojo. Es como si uno le hiciera un lifting al ojo automáticamente. Y si uno hace solamente el croquis con el lápiz, pues de esa manera también va a garantizar uno que le dure mucho más tiempo. Digamos, el lápiz no se gaste tan rápido porque cuando lo usan para hacer croquis, para hacer el relleno, para todo, pues el lápiz no va a durar un suspiro. Pero si uno lo usa así de manera específica, pues es mejor. Katica, creo que veo redelampaguear ahí el chat, pero no he visto. Dice, ¿cuál es el lápiz que usa para las cejas? Ah, ok. Yo utilizo en las cejas soft brown. Soft brown. Es el color que utilizo yo. Pues por el tono del cabello. O sea, no soy rubia, pero tampoco mi pelo es negro. Es más como hacia el rojizo. Miren que es un color como hacia el rojizo, como cobre. Entonces, utilizo soft brown. Cuando lo tengo mucho más corizo, mucho más clarito, me encanta caramel. Pero soft brown es un color que me parece como muy pareto. Funciona para muchos tipos de cabello, en realidad. Jenny, preguntan, ¿cuál primer utilizaste? De cara utilicé el Hangover de Too Faced, que es este, el Hangover de Too Faced en el tamaño viajero. Pero pues vienen tres tamaños diferentes. Y para el párpado utilicé el Shadow Insurance también de Too Faced. ¿Listo? Preguntan si el primer de Good Molecules sirve para pieles secas. Bueno, ese es crema y primer en uno solo. Bueno, sí, claro, tiene tres formas de ácido hialurónico y funciona para pieles secas de maravilla. Bueno, entonces, miren, tengo solamente croquis en las cejas. Miren que con solo el croquis cambia un montón por completo la forma de la ceja. Y ya como que empieza a tener formita lo que vamos a hacer. Casi siempre lo que recomiendo es que utilicen varios productos. ¿Por qué? Porque si uno utiliza solamente el lápiz, el lápiz se va a acabar en un suspiro. Si uno utiliza lápiz solamente para hacer el croquis. Y miren que ahí uno ya se da cuenta de los espacios que realmente le hacen falta por cubrir. Pues ahí uno ya puede utilizar una sombra de cejas. La que más me gusta es esta, que es la Powder Duo de Anastasia. Y esta la suelo utilizar en tono caramel o en tono soft brown. Que me parece también súper churro. Ya con esta, lo que hago siempre es con un pincel biselado o de definición de ojos para blush burn. Tomo el color más oscurito que viene en la Powder Duo. Esta, sin mentirles, creo que tiene aproximadamente dos años esta sombra. Y miren que ligeramente se eleve el huequito. Pero dura un montón. Voy a tomar la Powder Duo. Y con el color más oscurito, lo único que hago es rellenar los espacios donde hace falta piel. Entonces, aquí voy rellenando. Y las que les encanten las cejas orgánicas, también las hemos hecho algunas veces aquí en clase. Las cejas orgánicas. Yo debo confesarles que soy demasiado fan de la ceja muy glamurosa. Más que la orgánica, pero la orgánica también me gusta un montón. Bueno, miren que ahí ya rellené solamente los pequeños espacios que hacían falta. Y ya se ve la ceja muchísimo más definida. Pero quienes quieran hacer cejita orgánica hoy, fabuloso. También pueden hacer allá en sus casas como les guste más. Como se sientan más cómodas. Bien, y hace harto. No hacemos una clase de cejas orgánicas, Cata. Podemos hacerla. Próximamente. Hola, María Ángela. María Alejandra. Bien. Con esta partecita que nos queda de residuo o de falta de producto, casi siempre tomo el color mucho más clarito. Y con ese tono clarito ya simplemente hago un efecto como de barrido en la parte interna para rellenar un poquitín. Y que no se quede, no queda acá. Las cejas orgánicas, entre comillas, porque a mí se me hace que tanto de orgánicas no tienen nada cuando uno se hace pues el laminado de las cejas y todo eso. Porque en realidad sí llevan mucho trabajo. Pero las cejas orgánicas son las que parece que no estuvieran maquilladas y que no se les ve producto. Entonces se ve como un efecto más de pelo a pelo. Alejandra. También las hemos hecho, por ahí está, en nuestro canal de YouTube, para las que quieran ir de pronto a mirarlo en algún momentito. Bueno, ya cuando hago esto, me encanta ponerle un poquitín de powder de Propensive, que es un lápiz corrector de cejas. Entonces lo pongo justo debajito de la ceja, miren, justo debajito de la ceja en una línea totalmente, digamos, debajito de los pelitos para lograr dar un efecto de corrección. Entonces, aquí lo pongo. Hoy, por ejemplo, estoy utilizando el número dos porque quiero hacer un maquillaje más bien como suavecito. Y con este pincel que es súper recto, que se llama definición de ojos, paso justo por debajo de la ceja para poder pulir y definir el contorno. Miren, entonces... ¿Se fue de nuevo? Sí. Sí. Ay, se quedó pegada de nuevo. Parece que está muy fuerte la lluvia. Me imagino. Le voy a avisar. Así que, por favor, mucha paciencia hoy. Aquí me pidieron que si puedo mandar el link del canal. Lo voy a buscar al tiro para enviárselos. Ah, y por ahí vi una pregunta también de que una chica decía que no sabía hacerse las cejas. En nuestro canal hay una clase específicamente de cejas. Muy específica. Y ahí enseñamos a depilar las cejas y a hacer las cejas. Así que está buenísimo. Sí. Así que está buenísimo. Y ahí les envié el link. Eso. La vida útil de un producto varía. Por ejemplo, los productos de piel. Pueden verlo en la parte de atrás. Generalmente son 12 meses desde que se abre. Ahí está Jenny. Sí, fue como unos segunditos nada más, Tata. Fue unos segunditos. No te había visto. Perdón, chicas. No sé qué le pasa al internet hoy. Aparte de la lluvia, está horrible. Perdón. Listo. Entonces, miren, estaba colocando el propensil justo de este lado. Y ahí ya queda la ceja como muy pulida. Muy definida. Con lo que sobra, casi siempre me voy por la parte de arriba y pulo todo el contorno de la ceja desde la parte de arriba también para que se vea muy definida. Les decía que con el propensil adicional, lo que uno hace es como dejar ya iluminada esta zona debajo del arco de la ceja para que cuando maquillemos ya no tenga uno que repasar nuevamente esa zona. Con el propensil en este otro lado voy a hacer exactamente lo mismo. Entonces, ya hice la linecita y solamente paso con el pincel. Ahí la herramienta es súper importante. Hace poco tuvimos una clase de las brochas adecuadas según cada paso de maquillaje para las que quieran ir a verla también cuando tengan dudas sobre cuáles son esas brochas como que definitivamente son muy importantes en los pasos del maquillaje. Listo. Esta dentro de una de mis preferidas definitivamente y aparte de eso porque la utilizo en muchos momentos del maquillaje. Esta brocha se llama definición de ojos. Mírenla. Es como súper recta. Si la ven, es demasiado flaquita y súper recta y dura. Entonces, es como de demasiada precisión. Cuando hacemos líneas de gato, también como las colitas, las pulo con este mismo y me parece que quedan súper definidas las colitas de gato. Listo. Los delineados de gato. Bueno, entonces vamos a entrar en materia. Al maquillaje de ojos le vamos a dar poquito tiempo hoy porque quiero concentrarme un poco más en la piel y hablarles como de todos los productos que hay de bronzer, de blush, como muchas texturas, que es el centro de la clase del día de hoy. Entonces, para maquillar los ojos vamos a hacer un look demasiado fácil, rápido, súper práctico para esos días en los que uno tiene de pronto una reunión virtual de trabajo o también necesita hacerse un maquillaje muy lindo, pero que sea rápido y fácil de hacer. Entonces, todavía no he superado la teddy bear. Y voy a utilizar esta del osito teddy bear. Me encanta. Y voy a ponerle un poquitico de esta otra paleta que es de Too Faced para utilizar. Justo me llegó el sábado, dice Claudia, para utilizar el negro que también lo voy a utilizar en algún momento. Entonces, quienes tengan su teddy bear la van a utilizar. ¿Listo? Entonces, voy a tomar una brocha que sea muy redonda para difuminar, que esta es la de difuminado de sombras de blush burn. Miren que es súper gordita, muy, 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 muy flexible para poder hacer lo que vamos a hacer ahorita, que es el famoso tono de transición. Para hacer el tono de transición, hoy voy a utilizar este color que está acá, el del osito. Mírenlo. Y es un tono como peach, como medio rojizo. Entonces, voy a tomar este color con la brocha. Tomo bastante, digamos, con la brochita. Y voy a hacer un tono de transición. Acuérdense que siempre mi truco para ustedes va a ser depositar el color como en pequeños toquecitos, bien por todo el borde de la cuenca. Yo casi siempre salgo un poquito más para dar efectos de ojos súper alargados. ¿Listo? Es divina, Tatiana. Y estas paletas son para las que definitivamente nos gusta también el tema de coleccionarlas, ¿no? Porque como esta paleta es edición limitada, quienes no la compren y después la quieran, pues va a ser súper difícil tenerla porque es edición limitada. Entonces, miren que ahí todavía no he empezado a difuminar, solamente doy toquecitos, toquecitos por toda la cuenca. Lo que me va sobrando en la brocha lo voy introduciendo como en la parte de la cuenca interna y ahora sí empiezo a difuminar. Ya con lo que me quedó, que es prácticamente nada en la brocha, ahora sí empiezo a dar el efecto difuminado. Para difuminar casi siempre, tomo los bordecitos del color como en forma de zigzag para todas las chicas que hoy se unen por primera vez a nuestra clase. ¿Listo? ¿Catica, preguntas? Veamos. ¿Por qué con una brochita tan grande pusiste el color y no con una de corto alcance? Ay no, Jenny se quedó pegada de nuevo. Ah, no voy a ser. Justo para la pregunta. Se nos fue. Sí. Ay, hoy día parece que vamos a tener que tener mucha más paciencia. Bueno, esperemos. Bueno, así tienen tiempo de ir difuminando lo que estaban aplicando. Eso, paciencia de todas. Eso, esa es la actitud, Diana. Esperamos lo que sea necesario. Muy bien. Eso, pueden ir haciendo el otro ojo también. Eso es una buena idea. Yo intento reemplazar a Jenny, pero Jenny es irreemplazable. ¿Qué color era? Si alguien puede mostrar qué color era, cómo se llamaba. Mira, ahí Sofía lo está mostrando. Muy bien, Sofía. Perfecto. Es como un naranjito parece. Mariana, qué raro. Desde el celular, intenta, creo que donde mismo, abajito, dice levantar la mano. Donde diga levantar la mano, ahí es para poder ser panelista. Acá atrás dicen los colores y dice que se llama Sherry y Sherry. Ah, viste, ahí Sofía les dijo cuál era el tono. Entonces, esperemos. No, y parece que todas me escuchan porque no me está funcionando el internet tampoco. No me funciona WhatsApp, así que parece que es como general. Pero yo las veo a ustedes. Así que eso es bueno. Te escuchas perfecto. Al menos para vos. Muy bien, gracias. Ahí veo que están más levantando la manito. Oye, también otra cosa que les voy a recordar con respecto a lo que hablaban de las cejas, del tono y todo eso. Nosotros tenemos asesorías online en nuestra página. Pueden hacer videollamada, pueden enviar una foto o simplemente chatear. Y ahí nuestras maquilladoras las ayudan con los tonos. Así que es perfecto, es excelente como para poder ver el tema de los tonos de base, de corrector, de ceja y todo. Es perfecto. Ahí Manuela pregunta que si por favor pueden mostrar el color de nuevo. Veo que Sofía no está en la cámara, pero ahí volvió. Ahí va a mostrar. Todas andadas Sofía va a mostrar el tono. Es el tono que tiene un nosito encima. Era un tono durazno. Sí, es como un tono durazno. Parece que el internet de Jenny está fallando bastante. Bueno, si tienen alguna pregunta. Yo soy del equipo de marketing, les cuento. Así que si tienen alguna pregunta con respecto a otra cosa, las puedo ayudar. Este año se vienen muchas sorpresas, muchas marcas nuevas. Acá en Chile nos acaba de llegar una marca nueva que se llama Sol Llanero. Sol Llanero, exquisita, una buenísima marca. Sí, estamos esperando que nos llegue Routry, pero está agotado desde la marca, entonces por eso que nos ha llegado. Pero apenas repongan, nosotros reponemos también. Ahí veo a Jenny de nuevo. Mis disculpas, estoy ya tratando de conectar mi computador con mis datos. A ver si lo logramos hacer, porque no entiendo. Hoy definitivamente todo pasó con el internet. Perdón. Bueno, chicas. Entonces, estaba acá mientras iba. Ah, ok, Cata, no sé si tienes algunas preguntas que estuvieras respondiendo. Todas las preguntas, Jenny. No, ahí tuvieron dudas sobre el respeto al tono, pero justo Sofía. Tenía la paleta, así que ella mostró el tono. ¿Qué más? ¿Qué más? Acá preguntaron en dónde estamos ubicados en Chile. Puedes ver, les voy a dejar el link en nuestra página, tiendas. Y ahí están todas las tiendas. Estamos en Santiago y en Viña del Mar. Preguntan, ¿qué tan buena es para la piel la niacinamida de Wood Molecules? Ok. Bueno, la niacinamida está científicamente comprobada que es buenísima para la piel. Para ayudar como tal con el tema de la reducción de poros, el tono disparejo, la textura. También muchísimo de la piel. Ayuda muchísimo de pronto a personas también que tengan como tendencia a la acné, a los brotes. Y es muy, 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 muy buena. Obviamente, si hay pieles que son demasiado sensibles, delicadas, un poco reactivas, sí es mejor que primero consulten con el dermatólogo antes de usarla. Pero, en teoría, nos ha ido muy bien y está científicamente comprobada que definitivamente es muy, muy buena para la piel. Genial. Ya tengo acá mi plan B por si se me vuelve a caer la señal. Ya estoy acá con el computador, listo. Justo antes de salir, una pregunta. ¿Por qué el último color, el último tono que aplicaste? ¿Por qué con una brochita tan grande pusiste el color y no con una de corto alcance? Ok. Miren, pues, lograr el efecto como de que el tono de transición en realidad sea un tono de transición es que quede bastante difuminado, pero que quede muy consistente. Para lograr que sea consistente y difuminado al mismo tiempo, lo mejor siempre es una brocha muy redonda, grande, que nos ayuda a dar ese efecto como de abrir el color lo que más podamos y que quede bonito, como que la textura quede difuminada muy bonita. Por eso, hacerlo con una brocha grande. Si de pronto lo hiciéramos con una brocha de precisión muy pequeñita, por ejemplo, como estas, que son más de precisión, no vamos a lograr el efecto como grande, como esparcido del producto, sino más localizado, que también las usamos, pero para momentos especiales. ¿Listo? Bien. ¿Qué otra pregunta, Cata? Dice, ¿podría utilizar el suero de niacinamida y encima la crema de rojeces de Dr. Yard? Otra vez, suero de niacinamida y encima, ¿debe ser el CCT? Crema de rojeces, rojeces. Sí, el CCT debe ser. ¿Será? Cicapé. Cicapé, dice. Sí, debe ser el color correcting treatment. Es que el que es como una cremita verde y se convierte en beige, ¿cierto? Sí, podrían utilizarlo sin ningún problema, porque esa línea de Cicapé de Dr. Yard tiene un porcentaje de niacinamida. Entonces, son totalmente compatibles los dos productos. ¿Listo? Bueno, chicas. Ah, pero, ¿qué tan cerca de la ceja debe estar el tono de transición? Bueno, yo casi siempre dejo un espacio como menos de medio centímetro para que obviamente esta zona de aquí y con el tono de transición de entre más grande esté, vamos a dar el efecto de párpado mucho más grande. Y eso ayuda un montón en, digamos, en momentos donde queremos hacer también maquillaje rápidos, bonitos y prácticos. Entonces, casi siempre, yo, por más de que no soy párpado caído ni párpado pequeño, pero extiendo bastante el color de transición para que el párpado se vea siempre muy amplio, que me parece súper chévere. Jenny, que si puedes mostrar de nuevo la sombra. Sí, mírenla. Es esta. Es como un tono durazno, en realidad. Mírenlo, que es como un tono duraznito. Es este, el que usé. ¿Vieron? Bien. Bien, por otro lado, si no tienes mucho espacio entre la ceja y el arco, me imagino, generalmente, bueno, la depilación ayuda un montón, pero si es muy pequeño el párpado, con mayor razón este tono de transición tiene que tener bastante, digamos, maquillaje que ocupe gran parte. Y si son párpados muy corticos, los tonos claros deben subir más. Entonces, este no se debe ver tanto, sino el tono claro es el que más debería verse. ¿Listo? Bueno, me voy a ir a un siguiente color y para aportarle un poquito más de profundidad, voy a tomar, les voy a hacer un swatch de color para que lo vean, de los dos tonos que acabamos de usar. Entonces, miren, el tono que usamos ahorita fue este tono, que fue el tono de transición, y ahora voy a trabajar con otro que sea más berenjena como para aportarle un poquito de profundidad al párpado. Entonces, voy a tomar ese color, que es este que está justo aquí, sí, al lado, mírenlo, este que está justo aquí al lado. Y pueden mezclarlo si quieren con un marrón más oscurito, pero si tienen este que les mostré que es como medio rojizo, les va a funcionar. Entonces, voy a tomar ese color y lo voy a poner justo acá en esta esquinita del ojo. Es como trabajar dentro de la misma gama de colores, ¿cierto? Solamente que lo voy a hacer, digamos, más consistente. Voy a ponerlo solo aquí como en este ladito. ¿Cata? ¿Preguntas? ¿Cuál es el nombre de la paleta que utilizas? Mírenla. ¿Qué es esta belleza? Mírenla. ¿Y qué brocha utilizaste? Ah, bueno. ¿Cómo está esta brocha blanca? Sí. Aquí cambié de brocha y esta es una brocha de Too Faced. Si se dan cuenta, esta es una brocha también gordita, pero es más dura. Es más precisa. Entonces, esa ayuda a lograr como un efecto de más precisión de color. Esta en realidad la utilizo más como para dar estos efectos de precisión. Como que quiero que el color quede extremadamente consistente en esta zona. Y luego sí me devuelvo a la brocha anterior para difuminar solo los bordecitos. Entonces, aquí tomo los bordecitos del color y degrado solamente el bordecito. Pero esta que es más como de precisión, que ahí ustedes pueden buscar de pronto dentro de las brochas que tengan, una brocha que sea más apretadita, como más durita. Para que les pueda dar ese efecto de más precisión. Listo. Bueno, la brocha que estamos utilizando para difuminar es difuminado de sombras de Blush Bar. Y la otra que estamos utilizando es Concealer Brush de Too Faced. ¿Listo? Concealer Brush. Esta la pueden encontrar solita en nuestras tiendas o en la página web. Esta de Too Faced, porque esta es de Too Faced. Esta brochita es puntualmente de Too Faced. O hay un kit de Too Faced que también vienen como cuatro brochitas especiales para ojos. Y ahí también viene esta. ¿Listo? Bueno, miren el efecto que logramos. Es la misma gama de color, pero ya logramos más profundidad. Voy a hacerlo en el otro lado. Exactamente igual. Entonces, con la brochita de precisión, ustedes ponen el color a pequeños toquecitos. A veces trabajar en tonos de la misma gama de color hace maquillajes también súper chéveres, bonitos. Y a la final también muy fáciles de degradar, porque están manejando en la misma gama de colores. ¿Listo? Bueno. Entonces, aquí estoy. Voy a tomar para poder difuminar. Entonces, tomamos el color justo solo del bordecito. Que ahí es, digamos, donde siempre les doy el truquito de lograr difuminar. Es como colocar el color con precisión en las zonas donde uno lo quiere con precisión. Y luego sí difuminar solo bordes. Y de esa manera es que ustedes logran esos efectos degradados más fácilmente. Como solo tomando el color de los bordes para lograr integrarlo. Que pueden estirar un poquito como las cejas para estirar la misma piel. Y que logren el efecto difuminado. ¿Cierto? Nos van contando cualquier duda. Si yo no la veo, Cata me ayuda siempre a decirme lo que yo no alcance a responder. ¿Listo? No debemos perder del todo el tono de transición. Para que se nos vea el degradé lindo como en tonos peach. ¿Listo? Me está gustando, dice Tatiana. Total. Hay maquillajes que al inicio no se ven lindos. Lo que yo les decía, por ejemplo, el smokey, el hollow eyes. Esos looks no se ven tan lindos al principio. Hay otros que se ven muy lindos desde el principio. Estoy totalmente de acuerdo. Carolina nos hace una pregunta que no alcancé a ver completa. Dice, ¿para qué tipo o parte del maquillaje se pueden usar brochas planas? Bueno, las muy planas les voy a mostrar, por ejemplo, una que es muy usada por mí. Esta se llama sombras precisas. Miren que la textura es muchísimo más aplanada. Tiene como otro tipo de pelo, como si estuviera húmeda siempre. Y estas brochas, por ejemplo, me gustan cuando hacemos cortes de cut crease, cuando hacemos cortes de hollow eyes. O si voy a colocar, por ejemplo, primer. O si voy a colocar corrector para alguna sola para hacer cortes. Me encanta. Si son sombras que son más bien como en crema, con esta también queda súper chévere. Esas que son planas. Y pues hay otras planas como estas que fue la que usamos en cejas. Entonces, pues depende. Casi siempre son como para cosas más específicas en el maquillaje. ¿Listo? Bueno, chicas. Me voy a ir a un tono con glitter para meterle un poquito de sabor. Y acá ustedes pueden escoger si siguen dentro de la misma gama, como con cobres. O si se van de una vez a colocar un dorado, que también quedaría muy lindo. O si le ponen un tono como perla, también va a quedar muy lindo. Entonces, díganme, Nay, ¿qué quieren ustedes? Aunque esta casi no se ve. Esta es más como brillito. Esta sí se ven un montón, que son las dos que tienen brillo multidimensional. Entonces, podría ser dorado o cobrizo. Con cobrizo, les prometo que se va a ver súper lindo. También. Dorado. ¿Qué dices tú? ¿Está como empatado, Cata? Creo que leí más cobrizo. ¿Listo? Entonces, vamos a poner cobrizo. Si quieren, en algún momento le pongo un puntito de luz con dorado también. Quienes quieran hacerlo con dorado, adelante con dorado. También les va a quedar muy, muy lindo. Voy a tomar esta y estas son de una textura multidimensional. Miren que si se dan cuenta, tiene como muchos colores dentro de una misma. Entonces, voy a tomarla con la yema del dedo. Así se toma muchísimo mejor el color y va a quedar mucho más linda. Hay veces donde la yemita del dedo definitivamente va a ser de mejor agarre que una misma brocha. Y más para estas sombras que son así como medio metalizadas, medio satinadas. Miren el acabado del color. Y me encanta porque el cobre, es como un cobrizo rosado, medio rosadongo. Y queda súper lindo. Mírenlo. ¡Ah! Amo. Miren que es como trabajar dentro de la misma gama del color. Míralo. Ah, la mano, ¿lo quieren ver? Ya les muestro. Mírenlo. Es como un cobre dorado, rojizo, medio rosadongo. Y se ve divino. ¿Ven? Me encanta. Es divino. Es como impredecible. Porque en realidad, si uno lo ve acá, se ve como rosado. Pero en el momento en que lo aplica uno, es un cobrizo espectacular. Claro. Bueno, entonces voy a ponerlo acá. Quienes pusieron dorado, nos dicen cómo les fue con el dorado, chicas. Colóquenos ahí en el chat cómo les fue con el dorado. Miren que estas sombras, y les he explicado que estas sombras que son así medio satinadas, medio como textura cremosa, quedan muy bonitas cuando uno las pone con las yemitas de los dedos. ¿Por qué? Porque a veces las brochas lo que hacen es espolvorosear como el satín que tiene la sombra. Y en realidad no queda ese efecto como glitter tan lindo que nos gusta tanto. Entonces, listo. Aquí coloqué mi color, ¿cierto? Y voy a empezar a trabajar en la parte inferior. Entonces, para la parte inferior me voy a ir con otra brochita. También es medio planita, esta se llama sombras de blushberg. Y voy a recrear esto que hicimos arriba, de tono transición y tono de profundidad, pero en la parte de abajo. Entonces, vuelvo a lo mismo. Me voy con el tono de transición inicialmente. Pongo el espejo como súper arriba. Y empiezo a poner el color. Chon, 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 chon. Todo en la parte de abajo. Luego, en la parte de abajo lo hago exactamente igual. Exactamente igual pongo el color. No importa si riegan porque no hemos hecho corrector, entonces no pasa nada. Estamos recreando abajo lo mismo que hicimos arriba. Primero tono de transición y luego vamos a poner profundidad. Para la profundidad vamos a trabajar con brocha también biselada. Y ahí en la profundidad voy a tomar el color que utilizamos para dar profundidad. Pero al mismo tiempo le voy a poner un poquito de oscuro. Entonces voy a utilizar este que es un marrón profundo. Medio oscurito. Y lo voy a poner en la parte de abajo. Bien pegaditas al nacimiento de las pestañas. Solamente en la parte de la esquinita. Solo en la parte de la esquinita. Bien. A ver. Cata, ¿hay preguntas? Creo que vi relampaguear un poquitico el chat. Sí, Jenny dice. ¿Me aclaran si esta clase era de bronce, highlights y blush? Sí, está bien. Esta es. Sí, señora. Pero siempre hacemos look de ojos. ¿Está bien? Pregúnten que si la sombra que llevas es hasta el lagrimal. Eh, no. Va solamente en la esquinita. Va solamente en la parte de la esquinita. Listo. Como no hasta la parte interna y mucho menos, por ejemplo, en ojos pequeñitos. Bien. Listo. Para puntitos de luz, aunque creo que es mejor que lo coloquemos al final, cuando ya tengamos el concealer, voy a dejar el color justo en este momento y vamos a empezar a limpiar. Para limpiar, voy a poner el Shadow Insurance. Lo pongo siempre un poquitico acá en mi mano y tomo el copito y empiezo a limpiar toda la zona debajo de los ojos. Miren. Justo acá recogemos todo el residuo de sombra que haya caído y aprovechamos para pulir el maquillaje justo en la parte de la esquina. Miren. Con un copito, casi siempre, y un poquito del primer de párpados, recojo todo ese residuo de maquillaje y pulimos. ¿Listo? Miren todo lo que cae de residuo de sombra. ¿Sí ven? Lo importante de hacer el maquillaje de ojos antes de hacer el maquillaje de la piel definitivamente es esta parte donde podemos limpiar y dejar esta zona del ojo súper pulida antes de empezar a maquillar la piel ahorita. Miren. Aquí siempre aprovechamos para pulir esta parte del contorno de los ojos. ¿Ven? Cuando limpiamos queda súper definido el maquillaje. Acá en esta parte de la esquinita queda súper bonito. ¿Listo? ¿Listo? Cata, no leo los chats completos. Auxilio. Ya, dice ese primer y el cómputo no quita la crema que se haya usado para hidratar el copito. No quita la parte. No, no, no. La crema. Precisamente lo hago con primer por eso. Porque si lo hacemos con desmaquillante ahí sí se quitaría la crema hidratante. Si generalmente lo puedo hacer con primer no lo puedo hacer con crema de contorno de ojos. Pero si lo hago con primer ya la crema de hidratación y todo eso lo tendremos que haber colocado años luz. Aquí con el primer también lo que garantizamos es que esta zona quede también como preparada antes del maquillaje. Entonces, estamos perfectas. ¿Listos? Bueno. Voy a tomar el Killer Liner el lápiz delineador de ojos. Sí, el mío ya está chiquitico porque ya lo he gastado un montón. Pero lo voy a utilizar justo en la línea de agua superior para rellenar un poquitico las pestañas. Entonces, tomo un poquito de mi Killer Liner y lo voy a poner justo en el nacimiento de las pestañas para rellenar y hacer que el efecto de las pestañas se vea muchísimo más tupido sin necesidad de poner digamos todavía pestañina ni nada de eso sino que se ven muchísimo más tupidas las pestañas. ¿Listo? Miren. Ahí ya se ve el ojo como súper delineado. Bueno. Lo voy a colocar solo en la parte superior y vamos a maquillar nuestras pestañas. Entonces, las que tengan pestañas también flechudísimas como las mías pueden pasar a rizar sus pestañas con lo que más fácil les quede rizarlas que puede ser tapita cucharita rizador de pestañas así como lo hago yo pero que lo importante es que les queden bien rizaditos. ¿Listo? Bueno, pues hay un montón Diana. Este que estoy utilizando yo es el de Blush Bar pero utilicé también en un tiempo los de Twizerman y me parecían demasiado buenos demasiado buenos también los de Twizerman. Bueno, miren que ahí tengo rizada la pestaña y voy a poner Better Than Sex. Yo utilizo Better Than Sex la verde o sea o la azulita como dicen las clientas porque pues es la encargada de que mis pestañas queden súper rizadas y muy definidas pero quienes no tengan el problema de pestañas súper flechudas podrían utilizar también la versión lavable que es la Rosadite. Voy a colocar una capita muy ligera porque quiero poner al final como unas pestañitas. Entonces voy a poner una capita ultra, ultra, ultra ligerita solo una capita de pestañina o máscara de pestañas para que se vea como definido. Si hay preguntitas me avisas Katika que no estoy viendo el chat. Ahí. Ok. Sí, está en la base de la pestaña y subimos de medios a puntas. Esta es la Better Than Sex. ¿Listo? ¿Cómo hacer para que no se marche el párpado? Definitivamente una es poner el espejo siempre como mirando hacia abajo si les pasa muy seguido ya que uno lo hace con la práctica aquí pero si les pasa muy seguido pueden colocar el espejo mirando hacia abajo si lo ponen hacia abajo se paran las pestañas de la parte del párpado y hacen que no se manche tan rápido si se llegaran a manchar. hay dos opciones dejar que se seque y al final simplemente quitarlo con un pulish de las cejas que puede ser como estos ¿cierto? Y caen como arenita o limpiarla al instante con un copito. Ahorita les puedo mostrar cómo lo hago. ¿Listo? Ahora voy a rizar la otra y miren el cambio entre pestaña rizada y pestaña sin rizar. Entonces casi siempre por eso les digo no dejen de rizar sus pestañas porque o sea para las que tienen pestaña flechuda porque las que tienen pestañitas bendecidas crepas pues están perfectas pero las que son súper flechudas como yo si no dejen de rizar nunca sus pestañas porque es clave clave Too Faced Ajá Better Than Sex de Too Faced es la que uso con muchísima frecuencia. Acá en este momento por ejemplo yo tengo el el espejo como mirando hacia abajo por eso me queda fácil digamos el no poder el no manchar la pestaña lo otro también es hacer como el gran énfasis en la raíz de la pestaña como en un zigzag en la raíz de la pestaña y ahí se subir de medios a puntas si no te gusta el rizador puedes también ensayar con latica con tapita que yo lo hago muchas veces o con cucharita hay muchas que me les quito el sombrero porque con cucharita les queda súper bien o definitivamente si no vas con ninguna de las anteriores puedes intentar el lifting de pestañas que pues no dura tanto pero pero es una opción Jenny están pidiendo que si por favor puedes ir un poquito más lento vale acá dice ¿qué desmaquillante de ojos recomiendas para quitar fácil el waterproof? ah ok bueno de los que más me encantan últimamente que los he estado usando muchísimo son los tipos bálsamo ahí se pueden pasar también por nuestra página de youtube que tenemos unas clases y se pueden ir a mirar digamos puntualmente las clases de rutina de cuidado de piel en la noche o limpiadoras y desmaquillantes y ahí les muestro paso a paso el desmaquillante los tipo bálsamo por ejemplo como el green clean de pharmacy o el de good molecules que también es tipo bálsamo les va a encantar porque son de los que más retiran aparte de los que son súper chéveres porque retiran maquillaje de ojos de labios de piel o sea retiran absolutamente todo fácilmente y son así como un poquito oleosos en el momento en que hacemos la textura digamos de poder retirar el maquillaje que son de los que más me gustan últimamente pero si ustedes también quieren por ejemplo los duales los bifásicos los llamados bifásicos son también espectaculares ¿listo? chicas creo que hay un micrófono abierto por allí bueno vamos a pasar directo a la piel chicas en la piel vamos a utilizar ahorita más tardecito le vamos a hacer un toquecito adicional a los ojos pero para pasar a la piel voy a utilizar hoy burn this way 24 horas de fijación acabado totalmente mate es una base muy chévere las bases de tu face prometen siempre cobertura indetectable agua de coco y ácido alurónico pero adicional a eso esta de burn this way es oil free es oil control waterproof y resistente a la transferencia entonces es como mejor dicho todo en uno voy a poner las pestañas al final Angie para que puedan ver que igual el look se ve muy bonito con solo pestañas porque si ponemos postizas también se va a ver súper lindo entonces voy a utilizarla con hoy esta brocha que es la difuminado completo de blush que también parece súper chévere coloco medio puntico de la base miren que no coloco muchísimo coloco medio puntito nada más y voy a poner unos toquecitos justo en esta zona para empezar a trabajar con la brocha esta como es planita y es redonda se debe trabajar exactamente igual como en pequeños circulitos redonditos la zona del área del contorno de los ojos no se pone nada ¿listo? porque ahí va el corrector voy a poner otro micro puntico como para esta zona de la frente paso por la nariz el mentón y acá esta parte de la boca escogí esta que tiene muy buen cubrimiento para que podamos ver ahorita las diferencias de los bronzer y los blush en diferentes tipos de texturas ¿va? bueno entonces acá tenemos ya la frente hecha miren que la zona del contorno del ojo no le he hecho nada bueno para la base chicas pueden digamos si quieren saber el color de su base pueden entrar en chat activo con nuestros maquilladores en la página web y ahí ustedes siempre pueden hacer videollamada audiollamada o pueden compartir fotos si van a compartir fotos ojalá nos envíen fotos por ejemplo con su piel maquillada y sin maquillaje para poder llegar como al tono más exacto de cada una de ustedes miren entonces ahí con la base lo que hice fue corregir imperfecciones como son esta partecita súper rosadita que tengo siempre yo en esta zona y las pequitas que las mías son hereditarias no son pequitas y la rojez natural que tengo siempre en la parte de mi pómulo la base es de Too Faced chicas para las que están preguntando me voy a ir por el otro lado aún no hemos puesto corrector Sandra nos hace una pregunta pero no la alcanza a ver dice Jenny ¿cómo se hace para que no se craquele el producto debajo de los ojos aparte de tratar bien? bueno pues ahí en esa zona no se debe aplicar base ahí sería la pregunta direccionada al corrector puedes hacer varias cosas hay que revisar la textura del corrector que estás usando si es apta para ti ¿por qué? porque hay zonas de la piel que a veces son demasiado deshidratadas sequitas tienden a resecarse con mayor facilidad entonces por ejemplo un corrector que sea demasiado seco para ti no va a ser tan amable con tu piel en esa zona si es un corrector de textura suave bastante hidratado como con componentes que te hidraten la piel entonces lo que tendríamos que revisar sería como el proceso antes de es decir cómo estás haciendo la hidratación en el contorno de los ojos si estás colocando un buen contorno de ojos antes del corrector ¿listo? si es burn this way creo que nos puso que utiliza burn this way ¿el corrector? sí ok ahí tendrías que priorizar si es demasiado seco para ti entonces intenta con el contorno de ojos bastante nutritivo que te hidrate un montón a ver cómo te va otro truco es utilizarlo con una brocha que siempre esté limpia porque si la utilizamos con el residuo del corrector del día anterior del día anterior del día anterior ahí el efecto siempre va a ser craquelado y pasa con la piel también si uno tiene por ejemplo una base o una esponja con la que siempre aplica el producto y es como el producto del producto del producto durante el día se craquela demasiado la base cuando la colocamos ¿listo? bueno ahora voy a utilizar el concealer miren que la zona de la ojera la dejo libre siempre para que ustedes digamos miren que la zona de la ojera siempre tiene que tratarse de otra manera dime Cata preguntan ¿cómo aplicar la base? si es mejor una brocha kabuki o tipo lengua bueno depende de la base también tienen que pasarse por nuestra clase de brochas porque ese día les expliqué al lujo de detalles como digamos cambia la estructura de la aplicación de la base dependiendo la brocha pero estas que son tipo lengua de gato las recomiendo mucho para las bases que son de texturas demasiado aguaditas que son súper fluidas esas quedan súper bien con este tipo de brocha pero con esta que la utilicé hoy generalmente la utilizo para bases líquidas pero que igual tienen textura un poco tipo crema o cuando quiero dar alto cubrimiento en la piel alto cubrimiento ¿listo? pero pásense en a ver esa clase de las brochas Sandra Cruz super hidratante si no tienes por ejemplo problemas de firmeza o que vayas más direccional a las arruguitas y todo eso el Weight Away de Saturday Skin es muy hidratante otro que te súper recomiendo también podría ser el Monster Source de Clinique exactamente va a ir súper bien son demasiado hidratantes miren voy a tomar una muy pequeñita cantidad y lo voy a colocar justo en esta zona que es donde realmente está mi ojera ven miren que la ojera está aquí súper marcadísima lo coloco justo en esa zona y ahí empiezo a trabajar con la brocha súper importante siempre que la brocha esté limpia miren que la brocha siempre esté limpia que la tengan limpia para colocar el corrector eso es indispensable voy a empezar a difuminar el corrector en pequeños toquecitos ya vamos a ir a hablar de los bronces y todo chicas pero siempre me gusta explicarles todo el proceso del maquillaje para que aprendan muchas cositas bien ahora voy a pasar acá por la curvatura del tabique con lo que me va sobrando de la brocha y entro acá a esta zona de la curvatura del tabique con lo que me va quedando en el pincel ahora sí me voy yendo poquito a poco a la parte externa no me gusta colocar mucho corrector en esta zona porque ahí se marcan muchísimo las lineas de expresión y si tenemos líneas de expresión o la textura de la piel es como se quita y se van a marcar mucho más entonces siempre lo pongo justo acá en esta zona muy poquita cantidad como lo que me va sobrando en la brochita en realidad voy puliendo la parte del maquillaje en la parte externa y lo que me queda en la brocha ahora sí vengo acá como sea la parte de la mejilla y voy difuminando con la base para que empaten los dos productos pero no es que la base va y el corrector uno encima del otro porque ahí es cuando quedan las texturas demasiado marcadas ¿listo? Cata ¿preguntas? que no haya respondido o que esté próxima a responder dentro de lo que tú ya sabes que hago en el maquillaje no sé si respondiste el corrector lo recomiendan para piel mixta grasa sí claro ahí depende mucho la textura chicas el tipo de textura y digamos los beneficios del producto para tipos de pieles pero el burn this way se puede utilizar en todo tipo de piel ya que si la piel es demasiado demasiado seca ahí les recomiendo que miremos otra opción de corrector o que prioricemos la parte de la hidratación el color que uso yo es el light beige light beige y la brocha se llama corrector brocha corrector miren que ahí ya erradicamos nuestra ojera se dan cuenta que mi ojera no es café pero si es como morada súper rosada y la corrige a la perfección por eso es importante colocar el corrector donde es y la base donde es y sale un montón en la brocha entonces yo siempre quito eso que sale de la brocha y lo que me queda ahí ahora sí eso es lo que utilizo es un corrector súper rendidor entonces también para que la textura quede bonita tenemos que aplicar poquitica cantidad y que la herramienta que usemos esté súper limpiecita al momento de usarla listo preguntan que si para corrector y base pueden utilizar esponja sí claro se podría usar no hay problema lo importante y lo que les digo es que ojalá bueno hay muchas esponjas que tienen como diferentes partes hay unas esponjas y generalmente la parte más puntiaguda es la que utiliza uno más para la zona del corrector lo que sí les recomiendo es que la herramienta esté limpia sea la esponja sea la brocha sea lo que sea que utilice cada una pero que siempre esté limpio es súper limpio en el momento de usarlo porque ese exceso de productos en las brochas o en las esponjas es lo que hace que el producto no quede bien aplicado en la zona del contorno de los ojos listo pregunten que si concealer es lo mismo que corrector bueno pues en teoría aunque generalmente hay algunos que van más direccionados a corregir imperfecciones o sea tienen coloraciones más como hacia el naranja o hacia el verde o el lila para corregir con ojeras digamos mucho más complejas ahí hablaría uno de corrector y por ejemplo les pongo el caso puntual de Bobbi Brown Bobbi Brown tiene corrector y concealer el corrector es el que les corrige los tonos disparejos de la piel en esas zonas y que siempre tienen los tonos como peach durazno rosados como esas gamas de tonos y el concealer ya es el que le devuelve el tono natural de la piel de uno generalmente se los recomiendo cuando son pieles que tienen ojeras demasiado marcadas y que necesitan con prioridad primero hacer corrección y luego sí encontrar el tono natural de la piel preguntan a qué distancia del ojo debe llegar el corrector bueno miren que la parte que hicimos de difuminación de color debajo del ojo no lo taqué entonces no debe llegar al lagrimal ni nada de eso sino debe llegar justo debajito de la zona donde pusimos la sombra por eso me encanta siempre maquillar primero los ojos y después sí colocar el concealer y pues estas pullitas ahí ya está usada la brocha pero esta brocha tiene como unos pelitos que van más arriba otros más abajo otros más arriba más abajo permite que como que entre y salga en la zona del corrector de las sombras que colocamos acá y no me quita el maquillaje que ya haya puesto ahí antes entonces influye mucho también la herramienta chiquelas bueno voy a sellar y entramos con bronzer y blush y todo entonces también se puede aplicar con la yema del dedo sí pero la yema del dedo quita y pone entonces no les garantizo uno que les dure bastante el corrector y dos que quede realmente bien aplicado o sea que en realidad corrija la ojera entonces es súper importante no supe lo de aplicar la pestañina abajo sí con lo que queda en el aplicador de la pestañina siempre lo coloco como hacia arriba y con lo que queda en el aplicador ponemos la pestañina en la parte de abajo listo ya hicimos clase de foxy eyes pero podemos volver a repetirla puedes pasarte allá por nuestro canal de youtube pregunten que si también pueden corregir con el corrector alguna manchita que tengan totalmente a veces colocamos unas capitas muy delgadas de base porque no nos gusta sentirnos tan empastadas y digamos en esas zonas específicas donde hay una manchita o una imperfección nos ayuda un montón el corrector eso sí tiene que ver que el corrector tenga el color perfecto para poder tapar la manchita porque si mi corrector es rosado y voy a taparme una manchita que es café ahí no creo que la logren mucho entonces hay que mirar que el corrector es realmente empate perfecto bueno estoy colocando esta delicia de polvos que es el peach perfect de Too Faced es un polvo translúcido mírenlo es un polvo totalmente translúcido pero es de la línea de peach sun cream de Too Faced es un polvo direccionado a dar un efecto totalmente mate en la piel y obviamente sellar el maquillaje como hoy vamos a hablar de iluminadores y todo esto me gusta que la piel esté mate antes de hablar del bronzer del iluminador y de todo esto que nos va a dar mucha estructura a la piel entonces ahí estoy sellando ese polvo algo nos decían por ahí huele delicioso y sabe caen los labios y es definitivamente imposible no lamer los labios porque cae ese delicioso sabor a durazno en los labios muchas me entenderán las que lo tengan listo me decías Cata ese polvo compate con cualquier producto bueno si el digamos no debería tener problema menos de que sea una base que sea como seborreguladora o que tenga un aspecto demasiado mate tipo encenizado y de pronto puede que peleen un poquito los productos pero yo he sellado este con este polvo esta que es acabado mate natural o la Born This Way Normal la Luminance Foundation también y pues hasta el momento perfecto listo que cuál es mejor no es cuál es mejor es cuál es mejor para el tipo de piel por ejemplo el Hydra Mist de Beca que por ahí me estaban preguntando es un polvo más direccionado para pieles que sean secas que tienen mucha textura o pieles maduras que odian el polvo translúcido o polvo compacto o toda la clase de polvos y este muy direccionado para pieles que sean mixtas a grasas o grasas que quieran controlar grasa y oleosidad durante el día y mantener la piel siempre mate entonces de acuerdo al cliente o el tipo de piel uno va escogiendo vamos a entrar en materia con los bronzer blush y todo lo que tenemos que hablar hoy entonces los bronzer hay de muchas texturas formas sabores y colores yo soy súper amante del bronzer siento que después de que descubrí este producto para maquillar difícilmente por no decirles que nunca dejo pasar un maquillaje si no pongo bronzer siempre porque se van a dar cuenta ahorita que el resultado del maquillaje en la piel es como delimitar facciones aquí ustedes me ven súper frentona el aspecto de la piel se ve como plano la cara se ve plana y pues no se ve tan lindo entonces si es importante el bronzer porque ayuda a definir fracciones muchas personas también dicen como cuál es la diferencia entre el bronzer y el contorno definitivamente como que no logro escoger Fernanda esa es una súper buena pregunta ya te la voy a responder pero la importancia del bronzer es saber que el bronzer le da calor a la piel es como darnos ese toque de bronceado cuando vamos a pasear sin necesidad de tocar el sol pero que si delimite facciones y nos haga ver las facciones más bonitas sin necesidad de recurrir puntualmente al contouring el contouring son colores que son más grisáceos o muy rojizos altamente pigmentados y van diseñados más a achicar o ampliar diferentes zonas del rostro los bronzer vienen en muchos tonos les voy a mostrar creo que yo casi siempre escupo el que más me gusta a mí entonces voy a tratar de mostrarles como diferentes tipos de colores y texturas pero como para que ustedes se lleven una idea los pueden encontrar individuales o los pueden encontrar en paletas uno de los más recientes que llegó a blush para el las paletas de Anastasia y miren que esta paleta tiene por ejemplo un bronzer que es un tono más bien como cálido como tono tierra tiene un poco de gris este tipo de bronzer pero por ejemplo si yo les pongo este otro bronzer al otro lado miren que el tono se ve totalmente diferente uno del otro este que les estoy mostrando justo acá en este lado es el tono es un bronzer de beca y también en acabado y en textura pueden ver que este de Anastasia es totalmente mate y este de beca es totalmente cálido y aparte satinado depende mucho por ejemplo también el efecto que yo quiera dar en mi piel por ejemplo si yo quiero que el efecto de la piel se vea húmedo se vea glow todo el maquillaje me gusta que se vea glow pues preferiblemente no irme tanto por un acabado tipo mate ¿no? me puedo ir por estos de beca que son bronzer de acabado satín o sea no tienen glitter pero si se ve satinada la piel ¿bien? entonces ¿qué les puedo recomendar? si yo soy por ejemplo me pasa a mi yo soy de rosada se dieron cuenta ustedes ahorita cuando estaba sin maquillaje si yo soy rosada casi nunca tiendo a utilizar bronzer que tengan pigmento rojizo los pigmentos rojizos en los bronzers o sea cuando uno ve un bronzer y se ve rojizo creo que por acá tengo otro de Anastasia que es un poco más rojizo y ahí pueden ver ustedes como la diferencia más marcada entre el uno y el otro sí señores creo que lo tengo acá creo que pueden ver un poco más la diferencia miren que este se ve rojizo se ve rosado ¿lo ven? y este otro se ve más tierroso los que se ponen rojizos o por ejemplo cuando yo utilizo un rojizo es porque no voy a poner blush sino quiero como dar el efecto de calor en la piel y eliminar el blush ese día y ahí utilizo este que se llama rosewood los que son mucho más rojitos que estos que uno los ve y se ven rojizos van muy direccionados a las pieles morenas y les quedan espectaculares a las pieles morenas pero si yo le pongo una piel morena un bronzer que es grisáceo no se le va a ver ¿cierto? para las que somos blancas y tendemos a tener pigmentación rojiza los mejores bronzers que nos van a ir son los más hacia los tonos grisáceos porque precisamente esos van a empatar muchísimo mejor con el tono de la piel de nosotras y se nos van a ver mucho más lindos hay tonos intermedios también dentro de los bronzers como por ejemplo este de Too Faced que se llama Chocolate Soleil ¿bien? sirven sombras de colores no te alcanza a dar la difuminación que necesitas para que te quede bronceado ¿listo? estos que son términos intermedios son los que ustedes y si están un día en la tienda pongan varios bronzers así uno sobre el otro porque a veces cuando uno los ve así como aquí y allá no logra ver la diferencia pero cuando uno los pone juntos ahí sí logra ver las diferencias en los colores miren por ejemplo este se ve súper grisáceo y este se ve de un término un poco más cálido ¿sí ven? entonces cuando vayan a escoger bronzer por ejemplo y estén en nuestras tiendas pongan los bronzers sobre la mesa y ahí ustedes logran direccionar y saber en realidad cuáles son grisáceos y cuáles son rojizos ¿listo? entonces para la clase de hoy a ver con cuál me voy creo que me voy a ir con el de Too Faced el Chocolate Soleil y ya que estamos en gama de cálidos si quisiera podría poner por ejemplo bronzers en crema hay pero son más hacia el contorno nosotros tuvimos hace un montón de tiempo bronzer en crema en la línea de Peaches and Grimm cuando son texturas en crema también son súper amables por ejemplo a las pieles que son muy secas o cuando quiero seguir dando ese efecto tipo glow como húmedo y muchas veces se suelen utilizar inclusive sin base que son esos efectos como de maquillaje de no make up make up que también funciona ¿qué preguntas? hay ahí Cata que veo alguien que dice como yo no puedo yo tampoco puedo y dice ese bronzer de Too Faced lo tienen disponible en algún Blush Bar de Bogotá lo he intentado comprar por la página y ha sido imposible pues vi bastantes unidades del Chocolate Soleil en la página web hoy puntualmente de Colombia tocas que borres historial intentes nuevamente también puedes entrar en el chat activo con la maquilladora y decirle a la maquilladora que te lo agregue al carrito porque si hay ¿listo? alguien también me habló sobre las paletas de Cocoa Contour y esos no son bronzer esos son producto en polvo para hacer contouring ¿listo? bueno entonces voy a tomar por ejemplo este bronzer que es el de Too Faced el Chocolate Soleil y con este deben saber que hay dos colores Chocolate Soleil para las pieles intermedias por ejemplo me encanta que el bronzer se note y a pesar de que soy blanca utilizo el Chocolate Soleil pero hay otro que se llama Milk Soleil y ese Milk Soleil es para las pieles muy muy blancas entonces no se pueden colocar un contorno tan oscuro un bronzer tan oscuro pueden utilizar ese Milk Chocolate Soleil o dentro de la paleta de Anastasia la Italian Summer que es para pieles blanquitas bueno entonces miren voy a ponerlo con esta brocha eso es importantísimo al momento de colocar el bronzer que la brocha sea en diagonal y sea suave sea flexible les voy a mostrar por qué si yo no soy tan hábil y lo primero que hago es hacer una línea si ven esto no se va a ver bien si yo solamente direcciono el bronzer a hacer esto esto no se va a ver bonito y se va a ver como una línea no se ve natural lo que queremos es que el bronzer se vea natural entonces que deben hacer siempre yo cuando es broncear lo pongo sobre el hueso del pómulo no debajo miren que si lo estuviera poniendo debajo tendría que ponerlo justo acá debajo aquí debajo ahí no estoy contorneando yo voy a broncear que es darle calor a la piel entonces lo pongo sobre el huesito del pómulo y cuando lo pongo sobre el huesito del pómulo ahora sí empiezo a hacer un movimiento circular agrandando el color muy diferente a cuando hago contouring cuando hago contouring si dejo líneas mucho más marcadas porque estoy delimitando facciones estoy adelgazando achicando o ampliando con los colores claros ¿listo? entonces me voy acá y miren que aquí la punta de la brochita la puntita más larga de la brocha es la que me difumina si yo hago esto en cámara lenta miren que quien difumina es la punta de la brocha esa es la que me va a dar el efecto de abrir el color y difuminarlo otro punto importante es que no pase del hueso del pómulo o sea no pase de esta zona del pómulo porque si no ya no se va a ver natural y no se va a ver bonito recogí todo mi cabello para mostrarles hoy que el bronzer debe colocarse también y más si somos de frente súper amplia así como yo deben colocarlo en todo todo el contorno digamos de la frente para lograr dar este efecto de bronceado es decir cuando nosotras nos exponemos al sol con bloqueador claramente pero nos exponemos donde son esas zonas donde se ve más oscura la piel en las zonas laterales y en las zonas externas y también sobre el huesito de la nariz esas zonas son las que se broncean miren que cuando colocamos el bronzer justo en esta zona automáticamente aquí en la frente le hice un efecto de limitarla un tilín pero también le di calor al maquillaje entonces si se dan cuenta acá miren que la piel se ve súper plana como que la cara se ve planísima y acá en este lado se ve más realzado el pómulo y se ve mucho más bonito como tengo frente tan amplia yo lo coloco por toda la parte de la frente por todo el borde de la frente quienes tengan frente pequeñita solamente llegan hasta esta zona no van a colocar nada acá arriba ¿listo? importante que llegue hasta el nacimiento del cabello porque o si no se va a ver artificial a veces dejan esta línea del nacimiento del cabello sin color entonces se ve la línea de color blanco donde está el nacimiento del cabello y la piel bronceada y ahí tampoco se ve natural voy a pasar ahora sí por el otro lado me despeluqué listo y voy a empezar a hacerlo desde este lado también cambio la dirección de la brocha sobre el hueso del pómulo y lo que les recomiendo es que no hagan esto que no hagan línea sino que de inmediato empiecen a difuminar el color acuérdense que las punticas del pincel son las encargadas o de la brocha en este caso las encargadas de abrir el color y hacer que se vea con calorcito la piel y no que se vea con una línea que eso es lo que no queremos listo miren por ejemplo acá en esta zona se ve mucho más metidita la frente en este lado y acá se ve como voluminoso ven entonces ahí la magia del bronce listo bueno exactamente igual exactamente igual la aplicación va exactamente igual para el satinado Cata preguntas si dice por favor repetir la diferencia entre colocar en el pómulo y debajo ok cuando lo colocan muy debajo lo que hacen es achicar no achicar adelgazar los cachiticos pero si queremos adelgazar los cachiticos se debe hacer con contorno no con bronzer acuérdense que los bronzers de hecho dan calor y si lo colocamos aquí en la parte de abajo en vez de dar calor igual lo que vamos a hacer es aportar volumen el bronzer aporta un poquito de volumen y de ese tono tostadito entonces si lo colocan muy abajo no se va a ver tan bonito aparte eso no se va a difuminar de la misma manera y en realidad en cuanto a pigmento no es que favorezca mucho colocarlo en la parte de abajo listo bueno voy a utilizar y si se dan cuenta estoy blanquísima porque hace mucho no paseo demasiado entonces voy a colocarlo también en el bordecito del maxilar pero más para hacer la difuminación del color hacia el cuello y que no se note tanto el efecto de la blancura de mi piel entonces difumino el bronzer hacia la basecita del cuello para aportarle un poquito de calor miren la diferencia de aquí a aquí que estoy blanco y acá en esta zona ya difuminé el bronzer para que se vea más degradado el color entonces hago lo mismo desde esta zona lo coloco debajo del huesito del maxilar y ahora sí difumino hacia abajo listo difumino para darle calor a la piel acuérdense que el bronzer da calorcito a la piel como ese efecto de cuando nos bronceamos y no es el primer día que está uno como rojo nos pasa mucho a las que somos muy blanquitas sino como a los ocho días después que uno dice ay ojalá siempre tuviera este color tan soñado así como tostadito bonito pero que en mi caso me dura como dos días el tostadito y ya vuelvo y quedo blancos bien listo entonces tenemos bronzer alguna otra pregunta con el bronzer cata cata o pasamos al blush se puede ocupar contorno y bronzer a la vez si en muchas ocasiones hay lo que les recomiendo es que no se vayan a exceder colocando contorno bronzer y blush hay por ejemplo el contorno sería para delimitar facciones y el bronzer sería el que nos daría el efecto tipo blush entonces ahí si les recomiendo que el bronzer fuera más cálido que fuera más hacia el rojicito para que les diera el efecto tipo blush pero en realidad es bronzer listo bueno vamos a pasar a la parte de los rubores en los rubores hay muchos tipos de rubores que pueden escoger y depende mucho también el gusto de cada persona lo que yo más recomiendo en los blush es que siempre empate perfecto con el maquillaje de ojos que tengamos es decir si estoy maquillando no duraznos como tengo ahorita el mejor acompañante o duraznos o rojizos van a ser los duraznos o los rojizos si mi maquillaje va más direccionado en tonos muy tierras muy cafés dorados como esa gama lo ideal es escoger por ejemplo rubores que vayan más hacia el nude o hacia el tierra si tengo gamas de colores en el maquillaje que van más hacia el rosado el morado como esos gamas frías del maquillaje lo ideal es que los blush vayan en gamas frías también rosaditos pálidos esos que son tirando a lila y tonos que sean muy suaves algo nos dice Marta sobre la nariz para hacer un efecto en la nariz de más delgada que se usa bueno lo ideal sería contorno pero no lo tengo aquí a la mano entonces les voy a hacer el ejemplo con bronzer no es lo ideal porque ahí sí lo ideal sería con contorno pero igual les voy a mostrar pueden utilizar el mismo chocolate soledad que les dije que es un tono más grisáceo y pueden hacerlo aquí justo en esta zona y me devolví un poquitico porque nos preguntaron pero ya seguimos con el blush entonces miren yo aprieto literalmente los bordecitos de la brocha y esto les va a funcionar solamente si el bronzer es grisáceo si es un bronzer rojizo no lo vayan a hacer ni de riesgos porque no les va a quedar les va a quedar rojiza la nariz y en vez de adelgazar van a ampliar listo este como es un bronzer grisáceo nos ayuda un poquitico miren que ahí adelgazamos un montón la nariz y ahí lo ideal es apretar bien la brochita voy a hacerlo con una brocha más delgadita para poder dar el efecto como adelgazando cierto y ahí si la quiero hacer más chiquitita podemos ponerle un poquitito acá en la base de la nariz para hacerla mucho más pequeñita y acortarla ¿no? ¿preguntar? ¿Cata? se puede hacer con con lápiz de contorno lápiz ah deben ser las bases en stick las bases en barra sí sería lo ideal que muchos de esos colores también funcionan para hacer contouring pero ahí volvemos a lo mismo el contouring es diferente al bronzer bien bueno entonces ahí ya lo hicimos en la nariz me voy a ir a la zona que estábamos hablando que es el blush para el blush el truco que más grande les puedo dar es que siempre estén ustedes empatando el maquillaje de los ojos con el blush que vayan a colocar que empaten perfecto ambas cosas para que se vea armonioso el maquillaje en este caso hay blush tipo tinta por ejemplo que tenemos en blush bar y estas son las tintas de labios y mejillas muy adaptadas para personas que tengan las pieles muy secas o que les gusta el efecto del no make up no tan producido no tanto maquillaje sino que sean productos rápidos fáciles de aplicar para su vida cotidiana en ese caso podrían ser las tintas de labios que manejamos en blush bar que son productos que son en crema que reaccionan de acuerdo al pH natural de cada persona son demasiado divinos en realidad puedo decirles y puedo graduar digamos la aplicación por ejemplo esto es lo ideal y lo que casi siempre recomiendo es que mejor las usen con esponjas entonces les voy a mostrar si tengo pronto por acá mi esponjita a la mano pero no la tengo a la mano la esponjita la tengo literalmente untada a la puntita con la tinta de labios porque es la que siempre utilizo para cuando pongo tinta de labios que es lo mejor ahora para las que les gusta así como en cremita o húmedo el efecto del blush hay quienes les encantan los acabados glow o sea los acabados así como con glitter en los bronce en los rubores y estos acabados así tipo satín se ven muy lindos ¿por qué? porque digamos me ahorran el tema del iluminador si no quiero iluminador si no me gusta que de una vez el blush quede satinado y se ven muy lindos ¿qué les recomiendo personas que tengan mucha textura o sea que tengan muchos poros dilatados o demasiada textura en la zona de la mejilla no se vayan por blush satinado sino que mejor se vayan por tonos que sean más mate que no les agreguen tanta textura a la zona de las mejillas ¿listo? eso en cuanto a los blush en el caso mío ah bueno y así tipo tríos o sea que vienen tres colores en un solo blush están en estos de Too Faced y los tenemos en Anastasia también la gran ventaja de tener esos blush tríos es que uno saca una gran cantidad de maquillajes para blush para complementar los maquillajes y salen muchísimos tipos de mezclas ¿bien? para este maquillaje que tengo yo el día de hoy definitivamente mover con este tono durazno para el maquillaje que tenemos eso es otra cosa pueden ustedes colocar los blush justo en como sobre el maquillaje y mirar cuál sería el que mejor empataría y poder ustedes decir ah no ok mejor me voy con este mejor me voy con el otro o sea que hubiéramos puesto un poco más de rojizo más como hacia el berenjena digamoslo mucho más rojizo me hubiera ido con un blush un poco más rojo y también hubiera quedado súper lento entonces voy a poner este de la paleta de Too Faced de Anastasia ¿listo? Marta nos hace una pregunta ahí dice ¿qué recomiendas si tengo pecas y no quiero colocar una base para que no las tape? bueno ahí te recomiendo una base si no quieres base podrías utilizar por ejemplo la hidratante con color de beca la hidratante con color de beca tiene un cubrimiento súper ligero y va más direccionado a la luminosidad si tienes muchas pequitas yo también siempre soy famosa o famosa no sino soy amante de decir que las pequitas se deben resaltar cuando son muchas pequitas y en realidad ponerles una base desfavorece las facciones de la cara puedes ir por una hidratante con color como la de beca que es la light shifter y dando ese efecto satinado que tiene esa base lo que vas a hacer es proyectar un poco más tus pequitas y que se vea la piel con un acabado doradito tostadito eso sería como lo más recomendable en cuanto a tus pequitas tendríamos que mirar más la tendencia de tu piel generalmente la piel con pequitas es más tostadita entonces te irían muy bien los tonos que sean más hacia los corales y los duraznos te quedarían muy lindos inclusive un solo bronzer quedaría muy lindo con iluminador para ti ¿listo? bueno entonces miren el blush lo coloco justo en la zona de la manzanita pero no voy a entrar a quitar el efecto del bronzer porque si quito el efecto del bronzer pues no hago nada entonces coloca justo aquí en la manzanita y difumino un poquitico pero no pierdo el bronzer ¿listo? coloco justo acá en esta zona también miren Isabela nos hace otra pregunta ¿qué tono de blush es mejor para sombra de colores tierra? los melones los que son más tierrositos no hacia durazno pero sí los tipo tierra quedan súper lindos todos los melones melones hacia tierra dice al contornear me queda un lado como manchado ¿alguna recomendación? sí puede que te quede manchadito porque no hiciste muy bien la difuminación entonces por ejemplo si está la mancha justo acá supongamos que está muy marcada la mancha con la brocha totalmente limpia trata de pasar para poder difuminar es una opción o la otra pasar con polvo translúcido o la brocha de base con lo que haya quedado en la brocha no colocarle más producto y vuelves y pasas como por los laditos para lograr degradar un poco esa manchita que te haya quedado preguntan si se puede utilizar la misma brocha de bronzer para el blush no error 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 súper error más que error chicas ahí sí por dicho me convierto ¿por qué? porque no les va a dar el acabado que necesitan miren que a la final si yo difumino pero el bronzer se queda en su punto de bronzer y el blush está en la zona del blush cuando lo hacen mezclado queda una mezcla como diría una amiga mía un arroz con mango y definitivamente no vamos a tener el efecto que queremos que es obviamente dar calor en algunas zonas dar luz en las otras entonces súper error no se debe hacer la brocha del bronzer con el bronzer y la brocha del blush con el blush ¿listo? bueno ¿dónde iría el iluminador? allá vamos allá vamos bueno entonces vamos a hablar definitivamente de la gama con azules o maquillajes en tonos fríos que son los azules los rosas los lilas los mismos grises toda esa gama de colores va con blush rosa ojalá rosas súper claritos como esos colores tipo chicle quedan súper lindos con esa gama de colores de sombras ¿listo? vamos a hablar ahora sí de iluminadores iluminadores hay texturas todas las que ustedes quieran chicas pero o sea infinidad de iluminadores depende mucho también el tipo de efecto que ustedes quieran dar en la piel y el tipo de piel también que tengan porque ahí influye muchísimo es decir si mi piel es más hacia la textura seca y no me gustan los acabados secos ni las texturas tipo polvo es mejor que se vayan por iluminadores en líquido por ejemplo este iluminador líquido que es el de Becca que es el Ignite es un iluminador de altísimo rendimiento con un poquitico nada más que ustedes pongan aquí esto sería como casi para todo todo un brazo mío van a tener un efecto supremamente luminoso y de altisísimo desempeño este iluminador con un efecto digamos resistente al agua resistente a la transferencia con un acabado demasiado expresivo en la piel o sea es altísimamente pigmentado y podría ser una excelente opción truco para este iluminador colocarlo siempre con brocha plana es decir yo cojo un poquitico de este iluminador y empiezo a difuminarlo en la piel con una brocha planita y miren que ahí voy graduando la cantidad de iluminador que yo quiera porque si lo colocan directo con las yemas de los dedos miren que queda el efecto demasiado pesado en la piel y no voy a lograr graduar la intensidad del iluminador sino que se me va a ir la mano en realidad en el iluminador acá yo puedo graduar que tanto colocar como colocarlo y todo esto ¿listo? este es truco para iluminadores en líquido que también funciona para iluminadores tipo crema los que son tipo crema también recomiendo mucho colocarlos con estas brochas que son tipo lengua de gato y les va a ir muy bien en la difuminación del producto los iluminadores también ya les digo ahorita cómo escogerlos tonos de iluminador porque ustedes saben que hay un montón de tonos de iluminador pero sí es importante también saber escoger el color del iluminador de acuerdo al maquillaje que me ponga otro tipo de iluminadores que me parece súper chévere y es para las clientas que definitivamente dicen siempre se me rompe el iluminador o sea que tortura el tema del iluminador porque lo compro y pum se me rompió hay esta versión de iluminadores que son polvo translúcido o sea son inspirados en el tema del polvo translúcido entonces aquí es como que yo les digo mira tu iluminador ya roto listo para usar entonces estos iluminadores tipo polvo son de me acaba de pasar no Tatiana total estos iluminadores que son en polvo vienen ya micropulverizados estos son de Anastasia vienen tres colores totalmente diferentes dentro de esos este que es como dorado rosa hay uno plateado y otro dorado estos iluminadores que son así en polvo satinado tienden a tener muchísima más partícula tipo glitter es decir son partículas un poquito más gruesas también de altísimo desempeño les voy a poner por aquí un poquitico se ven súper lindos y se puede utilizar por ejemplo para los ojos para el cuerpo o para la cara obviamente como iluminador si ustedes los difuminan muchísimo les va a quedar un acabado más tipo glitter que el acabado digamos del iluminador tradicional ven miren el acabado de este este es uno de los colores que más me gustan de ese iluminador puntualmente de Anastasia porque se me hace que tiene un acabado muy muy lindo y que si uno lo pone por ejemplo en el párpado si yo lo quisiera poner acá sobre este maquillaje lo puedo utilizar sobre este maquillaje y lo que hace es realzar lo que yo había hecho anteriormente miren le da como un efecto tipo glitter al maquillaje es súper lindo ahora voy a tener que hacerlo en el otro si no me va a quedar raro el maquillaje qué preguntas Katika dice con qué tipo de maquillaje de ojos puedo usar un rubor que su tono sea casi rojo con este tipo de looks que tenemos ahorita como esta gama de tonos aduraznados queda súper lindo el rojizo bueno vieron cómo se ve el iluminador ahí en el párpado y da efectos súper lindos en el maquillaje bueno eso en cuanto al iluminador micropulverizado de una vez para las quieren el iluminador micropulverizado dime Katika no sé si le hice esta pero preguntan cuál brocha recomiendas para el iluminador ah bueno ahí vamos en el iluminador líquido les recomiendo la lengua de gato iluminador líquido o iluminador en crema si es este iluminador así tipo polvo súper suelto o el iluminador tipo polvo compacto como los de Beca por ejemplo estos iluminadores que son así tipo polvo son más recomendables y en realidad yo la recomiendo muchísimo con esta que es la brocha de iluminador de nosotros miren que es no es gorda no es popocha es muy delgada y es súper flexible esta brocha generalmente toma las partículas más satinadas del iluminador y hace que queden como precisas y que yo pueda graduar la cantidad de iluminador que quiero poner y no excederme a veces en la forma en la que yo ponga o en la brocha en la que yo ponga la iluminador puedo excederme en la cantidad ahora hay otra brocha que también les puedo recomendar para iluminador si alguien la tiene y es esta que es la brocha perfeccionamiento de blush bar que es la que les he recomendado muchas veces inclusive para el maquillaje de ojos para lograr dar el efecto de difuminar ampliamente los ojitos y también queda muy linda ¿por qué? porque es muy flexible las fibras son demasiado largas y podrían aplicarlo como de manera localizada si soy súper sincera me parece que con esta les va muy bien con los iluminadores tipo polvo porque es muy fácil de usar y es muy difícil que hagan el maquillaje mal hecho colocando esta ¿listo? entonces les voy a mostrar modo de uso y luego ya les explico cómo utilizar los iluminadores dime Cata preguntan que si a una piel oscura le queda bien un bronzer sí pero tiene que ser rojizo tiene que ser rojizo ese bronzer no puede ser gris por nada del mundo porque se va a ver grisácea se va a ver encenizada y aparte eso no va a lograr la función del bronzer entonces el bronzer para pieles muy morenitas es mejor rojizo y les va a ir divino les queda súper lindo ¿listo? bueno ¿cómo voy a escoger el tono del iluminador? esa es una pregunta también de oro hay iluminadores y les voy a mostrar uno por acá este no les va dentro de la lista porque no se los puse pero sí es importante que lo tengan por ahí presente porque hay muchos colores de iluminadores chicas y de acuerdo a mi maquillaje también debo escoger el iluminador que hay unos que son best seller y pues quedan como bien con todo que puede ser un champagne pop pero inclusive para el champagne pop yo también tengo unos maquillajes específicos para ponerlo no es como con todos los maquillajes miren hay iluminadores como este y no es que uno diga uy esta blancura yo no sé por qué se ve ahí como tan blanco pero en realidad es como lila rosado este iluminador estos iluminadores que son así como en tonos lilas rosados creo que aquí si lo logran ver mírenlo como lilas y rosados por ejemplo parecen divinos para los maquillajes en tonos fríos o sea cuando hago maquillaje en rosa cuando hago maquillaje en lila en morado en gris este tipo de maquillaje o iluminador que es más platinado y de color frío queda muy lindo con ese tipo de maquillajes si yo un maquillaje lila y grisáceo le meto un iluminador dorado nada que hacer no va a quedar lindo no se va a ver empatado bonito y no va a ser homogénea la mezcla ahora si yo tengo maquillajes más direccionados hacia la gama de los tierras y de los cálidos puedo utilizar todos los iluminadores que tengan un efecto un poco más dorado les voy a mostrar por ejemplo acá también una diferencia de dos iluminadores miren este se ve como platinado y este se ve dorado súper cálido entonces de acuerdo al tono del iluminador también yo puedo escoger qué iluminador le va a quedar mejor a mi maquillaje y en este caso por ejemplo en la gama de colores que tenemos hoy podría escoger más una gama dorada que va a quedar muchísimo más linda que una gama plata o una gama súper fría que es lo que estaba hablando yo ahorita con ustedes en este caso hoy por ejemplo voy a colocar el de la paleta de Anastasia que es más dorado y me va a empatar perfecto con el maquillaje de hoy entonces cuál es el lugar donde se coloca iluminador entonces colocamos bronzer colocamos el blush a este lado y el iluminador va justo en este espaciecito que no teníamos nada de producto entonces justo acá en esta zona coloco el iluminador yo no lo bajo demasiado hasta acá por dos cosas una porque no se va a ver tan natural el iluminador hasta acá hasta este punto y dos porque en esta zona yo tengo bastante textura tengo poritos dilatados que cuido un montón entonces solamente lo coloco acá en esta zona hay quienes se van en efecto tipo C y está muy bien se pueden ir en efecto tipo C y queda muy bonito ¿listo? no porque el corrector lo puse justo acá en este lado y lo que me sobró lo llevé hasta acá sí claro si colocaron el corrector en esta zona sí ahí iría el iluminador yo casi que lo empato perfecto con el efecto del maquillaje como donde termine de colocar el borde del maquillaje de ojos ahí coloco el iluminador este iluminador de la paleta de Anastasia es un iluminador sutil no es un iluminador exageradamente fuerte y que yo puedo ir graduando la intensidad entonces aquí lo pongo justo en esta zona y empatará perfecto ahora es súper válido que las personas coloquen iluminador en diferentes zonas de la cara por ejemplo aquí en el borde de la nariz en el entreseño en el borde del labio súper habilitado ¿qué hago yo? por ejemplo si mi nariz es muy grande no voy a colocar iluminador en la nariz si yo tengo frente muy amplia casi nunca van a ver que yo coloco iluminador acá en la frente pero si mi frente es pequeñita si mi nariz es respingada chiquitica que es bonita y que vale la pena resaltar esas zonas si merecen ir con iluminador entonces esas zonas que yo no quiero resaltar porque son muy grandes o porque son muy amplias no les coloquen iluminador coloquen iluminador en esas zonas donde ustedes quieren capturar atención que en este caso por ejemplo para mí esta zona del pómulo me parece muy bonita entonces ahí coloco siempre el iluminador en esas zonas del pómulo para que se resalte muchísimo más y capture luz y atención en esas zonas donde me parece que va a verse muchísimo más lindo el iluminador ¿listo? si lo quiero poner acá en el borde del labio porque tengo la formita de los labios súper definida súper bonita también lo puedo colocar ahí ¿listo? ¿qué preguntas tienen ahí con iluminador chicas? de repente se quedaron muy muy calladitas no me quiero asustar ¿cata? ¿preguntas? veamos preguntan que si tenemos algún iluminador como con acabado verde verdoso sí hay una paleta de Anastasia que se llama Monschild y esa paleta tiene tonos así como direccionados al primero que les mostré son todas estas gamas de fríos azuloso lila verdoso violeta se llama Monschild la paleta me muero la quiero puedes ir a googlearla al internet ahí la tenemos en nuestra página web o en las tiendas también la puedes encontrar es divina preguntan ¿dónde pusiste el corrector para el iluminador? ah bueno esa sí ya la respondí ¿qué tal son los iluminadores en crema y líquidos para piel grasa? bueno el Ignite por ejemplo puntualmente te puedo decir es un iluminador apto para todos los tipos de piel incluyendo la piel grasa porque es resistente a la transferencia y a prueba de agua entonces le va supremamente bien a cualquier tipo de piel incluyendo las grasas que no le huyen un poco al tema de la textura líquida o en crema iluminadores en crema crema puntualmente ahorita en este momento no tenemos quedarán de pronto algunos de peaches and cream o no solo peaches and cream teníamos algunos tonos de iluminadores pero ahorita les puedo garantizar este en líquido y hay algunos textura tipo gel de Anastasia que son como gelcito líquido pero este por ejemplo puntualmente te lo recomiendo muchísimo para piel grasa por resistente a la transferencia se puede utilizar en la cara en los escotes en los brazos en las piernas y se ve de locura preguntan que si puedes enseñarle a difuminar el iluminador líquido ah ok bueno la única sería colocarlo sobre este voy a quedar como bombillo pero lo voy a hacer por ustedes listo voy a colocar un poquitico miren ahí menos es más entonces miren este micropunto es demasiado para digamos toda la cara pero lo voy a colocar entonces tomo siempre un poquitico lo difumino acá sobre mi mano prácticamente para tomar en la brocha en la brocha muy poquito producto y luego siempre lo empiezo a colocar en pequeños toquecitos justo en la zona donde realmente lo quiero poner miren que ahí se potencializó muchísimo más el iluminador lo voy colocando a pequeños toquecitos siempre es ideal a pequeños toquecitos y ahí ya ustedes van a graduar la intensidad miren coloqué un poquitico para no verme tan exageradamente iluminada voy a colocar y pueden graduar intensidad miren acá estoy colocando otra capita adicional y cada vez que lo voy construyendo él va quedando muchísimo más glow no es espectacular o sea ustedes se mueren con este iluminador es este puntualmente alguno de los productos que muero cuando ya beca no esté en el mercado por eso lo estoy atesorando y lo utilizo solo para ocasiones demasiado especial pero miren el acabado tan lindo que da este iluminador no es malo poner líquido sobre polvo en este pero por ejemplo si ustedes tienen un iluminador en crema que es textura crema que se siente cremoso y lo ponen sobre la piel cuando ya tenga polvo ahí si se les hace un melocote como se diría se les hace una pasta que es fatal se les va a ver terrible pero este que es el iluminador líquido y tiene esta textura tan consistente y tan espectacular no tiene ningún tipo de problema miren que empató perfecto inclusive que tenía iluminador en crema debajo y polvo y todo el cuento iluminador bajo la ceja super habilitado super si si todo el mundo que lo quiera hacer que deben ser un poco más precisas deben colocarlo con brochita plana que voy a colocar el mismo ignite con brochita plana y colocarlo sobre el huesito creo que me va a ir mejor con uno en polvo mejor entonces pueden colocar el iluminador con una brochita plana eso si les recomiendo que sea planita y lo pueden colocar sobre el huesito la ceja ahí se los aconsejo cuando el maquillaje tenga así como este empate entre satinado y mate no todo el look super escarchado listo que otras preguntas platica veamos dice que si se puede aplicar iluminador bajo la ceja si ya ya la respondí esa ya la respondí y que muestres si puedes mostrar iluminador líquido ah ya 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 lo puse entonces estaba cubierta mostrar la botellita o la el producto eso listo y bueno el último iluminador que me queda por mostrarles es este que es de la línea beca cero de beca claramente es un glass highlighter esto es un iluminador para las personas que definitivamente no les gusta el iluminador así como con tono como que se vea escarchado o que se vea dorado o plateado o rosado o bla 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 sino que quieren solo un efecto de iluminador tipo glossy en la piel hicimos un look de maquillaje también de maquillaje tipo glossy y es ese efecto de piel que se ve húmeda que se ve iluminada pero sin color es como resaltar mi tono de piel natural en zonas altas del rostro se puede utilizar en labios y en mejillas seguro para utilizar digamos en zonas altas del rostro y es totalmente seguro entonces este en particular no tiene una textura pesada no se siente pesadísimo sobre la piel les voy a mostrar aquí sobre mi piel sino que sería este efecto como un efecto glossy un efecto de humedad en la piel de maquillaje tipo make up no make up y que va a dar un efecto glossy perfecto bueno te puedo decir que el producto es totalmente testeado dermatológicamente para seguro en la piel y en los labios pero en los ojos no tanto ese día lo utilizamos en los ojos pero se puede utilizar como para efectos tipo fotografía más no para dar digamos que te lo pongas todo el día y que de pronto entre en el lagrimal no está testeado oftalmológicamente para utilizarlo en los ojos pero si en la piel queda divino Teresa dice algo sobre después seca la piel ¿cuál será? veamos dice después seca en la piel ah ok que si se seca ya entendí deja este efecto glossy y depende la cantidad que tú pongas va a dar un acabado de digamos que quede totalmente seco no va a quedar queda como un efecto mira por ejemplo si le paso una brochita encima como para quitarle un poquito el exceso aquí ya no lo siento por ejemplo en la piel pero si te deja este efecto como gloss como de humedad entonces si te excedes en cantidad se va a tardar un montón en dar el efecto seco igual no queda totalmente seco en algún momento como que tú te pases la mano y no lo sientas no porque ese efecto tipo glossy obviamente no es pegajoso es súper líquido pero que queda así totalmente como plastificado no bueno Chicuela si no tienen más preguntitas voy a mostrarles el producto que podrían utilizar en labios para este tipo de maquillaje que podría ser este que ya se los he mostrado un millón de veces ustedes deben estar cansada de verlo pero lo adoro me parece un nude divino y es de la línea Lip Injection o quien definitivamente quiere irse con un labio muchísimo más natural podría utilizar el Lip Injection pero el Maximum Plume que es obviamente la elevación total del derivado del ají en los productos de Lip Injection un rojo lo pondría tal cual como nos dijeron ahí si tuviera un evento un poco más elegante un evento de gala algo así un poco más elegante y colocaría un rojo y también quedaría divino o un súper naranja quedaría espectacular también con este maquillaje que si pican sí estos dos pican muchísimo más obviamente el Maximum Plume porque estos productos tienen derivado del ají y ese Capsacin que es el derivado del ají es el encargado de irritar el labio para aumentar el volumen y dar ese efecto voluminoso que definitivamente va a dar el efecto lindo y que obviamente cumpla el cometido los brillos Lipstick negro en Blush Bar no tenemos marrón súper oscuro tipo vino tinto en Too Faced y en Anastasia puedes pasarte a mirarlos entonces mientras me hago los labios Cata no sé si quieras dar el código de descuento sí el código de hoy es Blush 10 ahí se lo envió por el chat es todo con mayúscula todo juntito se pone se aplica en el carrito y dura hasta las 11 y media de la noche para Chile y para Colombia ojo con eso porque no dura ni más ni menos Blush 10 todo junto con mayúscula bueno ahí les digo acabo de delinear mis labios miren que un marrón también quedaría súper lindo acá hay preguntas de descuento dale tú veamos me aclaran si esta clase era de bronzer iluminador y blush cuánto descuento es 10% y hasta qué hora hasta las 11 y media de la noche blush 10 en el carrito presionan aplicar descuento código descuento y ahí escriben el código y se les va a hacer todo el descuento en el mismo en el mismo carrito no especial siempre lo del descuento es especial especial para todas las que están para que todas las que las que entran a la clase bueno en toda la página web aplica el código de descuento chicas toda la página web no solamente los productos ah ok sí obviamente justo Good Molecules que obviamente ya tiene su descuento y las marcas nuevas tampoco que ya saben que tenemos marca nueva en Chile entonces para esa marca nueva no aplica el descuento pero si deben tener en cuenta que hay muchas marcas que tienen un descuento adicional por ejemplo en beca tenemos unos descuentos del 35 del 25 de diferentes tipos de porcentajes de descuento dentro de eso es el iluminador tanto el Ignite como el iluminador en polvo que les mostré y este líquido glossy entrarían dentro de los descuentos de beca y ahí si obviamente beca tiene el 25% de descuento pues no se suma el 25 más el 10 más todo pero si tendrían ese super descuento ahí con beca y con otras marcas Good Molecules no aplica para los descuentos de las clases porque ya tiene un super descuento entonces listo chicas creo que abarcamos el tema de bronzer rubores e iluminadores en estas últimas 20 minutos de la clase super a cabalidad espero les haya gustado un montón la clase no alcanzamos a poner las pestañitas pero creo que me siento conforme con las pestañas que hicimos con Beger Dance que fue solamente una capita que pusimos ¿listo? las esperamos mañana en una clase nuevamente colóquenos sus comentarios por favor en nuestro Instagram mándenos sus fotitos de cómo quedaron maquilladas siempre nos encanta saber qué opinan qué les gusta qué más quisieran saber qué temas les gustaría saber todos estos temas que hacemos de las clases nos salen de esos comentarios que ustedes nos ponen en Instagram entonces sí las queremos mucho y nos vemos mañana todas las que quieran estar en clase mañana mañana maquillaje clásico y con labios rojos así que esa va a estar buenísima las fotos gracias y nos taggean Blush Bar Chile y Blush Bar Oficial así que esperamos sus fotitos chao gracias chao besos gracias a todas chau chau chau